Desde 1854, la Iglesia Católica instituyó el 8 de diciembre como Día Internacional de la Inmaculada Concepción o Purísima Concepción, razón por la que es una costumbre por parte de los creyentes encender velas el día 7 de diciembre como señal de su recibimiento, además de marcar el inicio de la Navidad. Bueno, la fiesta de las velitas es una tradición de la Iglesia a la Santísima Virgen María, a la Inmaculada Concepción, porque es lo que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, que el 7 de la noche se encendían las luces, todos, 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 prendiendo las lucecitas, las velas en las casas, porque esa noche pasaba la Santísima Virgen, tocando las puertas donde estuvieran las luces y se encendían las velas. Esta es la razón principal de celebración de los creyentes durante el fin de año. Aún así, otras personas les han dado otro significado. Como la unión familiar y el inicio de una nueva época para amar y perdonar. Razón por la que este mismo día encienden todas las luces que decoran no solo los hogares, sino los pueblos y ciudades. Entonces, es una tradición muy bonita y algo que nos recuerda a nosotros o nos lleva a rendirle ese culto de veneración a la Santísima Virgen, porque María es nuestra madre, la madre de Dios y madre nuestra que Dios nos la dejó en la cruz como madre para que nos cuidara, que nos protegiera y que nosotros le rindiéramos ese culto a ella de veneración, de respeto. Urrao enciende las luces este día en unión a esta fecha, igual que en todo el país, como Medellín, lugar que se ha caracterizado por ser muy visitado en esta época por la belleza de sus alumbrados, siendo seleccionada entre las 10 ciudades con iluminación navideña más sorprendentes en el mundo.